En Honduras se vive una metáfora de salud, en donde lasimosamente la carencia de medicamentos en los hospitales públicos del país continúa. Es por ello que el ministro de salud, José Manuel Matthew, ha expresado que ya se están haciendo las movilizaciones para poder ejecutar el plan de construir ocho hospitales modernos, en donde cada uno tendrá dos a tres niveles. Y estamos enfocando nuestros esfuerzos en reforzar el sistema de atención primaria en salud. Vamos por la construcción de 100 centros de estabilización de emergencia, la reconstrucción y equipamiento de nuestras unidades de atención básica. También se ejecutará la construcción de dos escuelas de enfermería en La Mosquitia, para poder capacitar a personas y ponerlas al cuidado del pueblo. Seis centros neonatales, entre otros proyectos más. Hemos comprado más de 750 aparatos para nuestra red hospitalaria, que van desde los más sencillos, desde incubadoras, desde fetoscopios, desde rayos X, tomógrafos, etc. Pero también vamos por la construcción y equipamiento de nuestro primer centro de diagnóstico oncológico. La diputada María Antonieta Mejía expresó que el ministro de Salud ha sido incapaz de hacer las compras de medicinas y tener abastecidos los hospitales. Ante ello, surge una propuesta en el seno de la bancada del Partido Nacional. Proponemos como parte del Partido Nacional, hemos hecho algunos proyectos buenos de decretos de ley, que lamentablemente están engavetados, como ser las farmacias comunales, las farmacias municipales. Recuerde que tenemos alcaldías a nivel nacional, 228 municipalidades, de las cuales cada una tiene a su alcalde. ¿Por qué no darle el presupuesto a los alcaldes, descentralizar esa parte y darle farmacias municipales a cada uno? Desde la AICJ se critica que la Secretaría de Salud no ha tenido una real voluntad para abastecer el sistema sanitario y esa crisis ha empeorado con el tiempo. Que salud tenga en el presupuesto aprobado porcentaje menor al que teníamos antes, cuando le dicen que realmente se inyectó más es lamentable. Realmente la población tiene que entender que no va a tener un sistema de salud que le va a dar respuesta. Es lamentablemente que el Congreso o que los diputados y que el gobierno actual no tenga claridad o no tenga voluntad política para invertir en salud, invertir en estos temas tan importantes que tienen que ver con la vida. Los ciudadanos opinan acerca de la carencia de medicamentos en el hospital escuela. Este es para llevarla, ella ya está de alta y no tengo como comprarla. ¿Y a quién en el hospital escuela no se la brinda? Bueno, ellos son las de gente, los doctores que me han tocado con ellos, las enfermeras, pero yo me imagino que no tienen ahorita. ¿Ven de el hospital escuela, José? Venimos del hospital. Cuéntenos, ¿ha encontrado medicamentos, José? Gracias a Dios, sí. ¿Todo su medicamento? Todo, 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 gracias a Dios. ¿Y qué opina usted sobre que el gobierno de la república va a construir ocho hospitales en tres años? ¿Qué opina usted sobre eso? Ajustará tiempo, ajustará mucho. Para ocho hospitales hay que gastar dinero bastante. ¿Usted cree que sea posible esto? Si ella puede y Dios le da oportunidad, es posible. ¿Será posible que sea una realidad esta utopía que se ha manifestado año tras año? En donde los ciudadanos abrazan la esperanza de que algún día se tenga un mecanismo de salud digno. Con las imágenes de René Martínez y la edición de Dani Vázquez, les informó Josué Salinas para HCH Televisión Digital.